Un sueño en la distancia, como pudieron lograr Que mi memoria va a faltar, que se quede rápido A ti sentiendo querido, yo tuve como ya Acá no voy a jugar, sin mi lugar de mí A mi señor no le va a pedir, si quiere darme la gloria Que todo es mi memoria, lo voy a cantar con ti Adriel Álvarez, Nicolás Tomás, de los grandes de fiesta Juliana Fernández, el señor León Sanda El señor Alejo Álvarez Piroga, el señor Rizcoya El señor Santiago Álvarez, el señor Adriel Álvarez La señora Viviana Cariola, el condor canti Don Guillacro, lo fuerte Todos para despedirnos, de todos ustedes Tú antes que me vaya, me viene una pregunta ¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene que hablar? ¿Qué tiene que hablar? Alguien cuando se baila la lina Los muros la trabalean Y los hornos se abren cuando la siega canta Es tristeza, es alegría, es una cansa, es canción Que salva de una región que borra la casa mía Ella es rara, me lo dijo Naciendo en mi corazón Su cura, su cura fue en mí de rancho Y un tono la maurizaba Conversando la cantaba Con versos improvisadas Salabina reclamaba un diciendo que ella nació Ella nació como yo En los palos del indígena Donde crema fuerte el sol Se grita sin arrochada Donde se canta, mirala Y el serpiocho Y el seriño en su honor Chacarera, chacarera Melodina, montanaz Sos acujos, retornizados La rica de Chile Puma, sosa, clara Ven, vaya, si te quiero La que te quiero La que te quiero Oh, oh En mi hijo de esta tristeza Siempre me pongo a pensar No puedo no olvidar El turno de mis paisanos Yo he hecho un padre, madre En el mundo con tanta facilidad Santia ni un modo de ser El cabrón de esta mamura Descrecio en la chacarera Con otra danza importada Y su espelda amasillada Y su espelda amasillada Nuestra cosa campeona Otra noche a mi salvadora Todas las encontré Y su espelda amasillada Y su espelda amasillada Y su espelda amasillada Y su espelda amasillada A state and a mi salvadora Y su espelda amasillada ¡Gracias! ¡Gracias!